Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar la reflexión del Evangelio, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para comprender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Termina hoy el relato que nos ha hecho Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea. A partir de mañana se inicia su viaje a Jerusalén. El sábado pasado, cuando Jesús anunció a los suyos la muerte que esperaba, ellos no entendían este lenguaje. Hoy tenemos la prueba de esta cerrazón. Está discutiendo quién es el más importante. No ha captado el mensaje de Jesús, que es su mesianismo, por la entrega de sí mismo. Y por tanto, también sus seguidores deben tener esta misma actitud. Jesús tuvo que mostrar su paciencia no sólo con los enemigos, sino también con sus discípulos. Iba madurando, pero ellos iban madurando muy poco a poco. Pero hay otro episodio, los celos que siente Juan de que haya otros que echan demonios en nombre de Jesús, sin ser de los nuestros. Juan quiere desautorizar al exorcista, indiscreto. Jesús le tiene que corregir una vez más. No os lo impidaís. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Lo que nos gusta ser lo más importante, que todos hable bien de nosotros, aparecer en la foto junto a los famosos, etc. Tampoco nosotros hemos entendido mucho de la enseñanza y del ejemplo de Jesús en su actitud de sirvo. No he venido a ser servido, sino a servir. Tendría que repetirnos la elección del niño puesto en medio de nosotros como el más importante. El niño era, en la sociedad de su tiempo, el miembro más débil, defenso y poco representativo. Pues a ese le pone Jesús como modelos. También tenemos la tendencia que aquí muestra Juan, el discípulo preferido, los celos. Por eso hoy hacemos una pregunta. ¿Tenemos un corazón abierto? ¿Sabemos alegrarnos o más bien reazonamos con envidia cuando veamos que otro tiene algún éxito? No tenemos la exclusiva. Lo importante es que se haga el bien, que la evangelización vaya adelante. No que se hable de nosotros, no se trata de quedar bien, sino de hacer el bien. También los otros, los que no son de los nuestros, se acolcea el nivel de esta distinción. Por ejemplo, los cleros, laicos, religiosos, casados, mayores, jóvenes, niños, católicos, otros cristianos, practicantes y alejados, nos pueden dar lesiones. En todo caso, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro, sobre todo si expulsa demonios en nombre de Jesús. Si seguimos buscando los primeros lugares y sintiéndoselo de los demás en nuestro trabajo por el reino, todavía tenemos mucho que aprender de Jesús y madurar en su seguimiento. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra del Señor hoy nos interpela a pensar y meditar de nuestras actitudes. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? ¿Qué aprendemos día a día de Jesús a vivir en nuestra vida cristiana? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todo, paz y bien.